Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. El día de hoy vamos a continuar con Black Mesa. Es justamente donde nos habíamos quedado. Que pues es en esta parte hermosa donde tenemos que subir. Listo. Bueno, a ver, hay que explorar. Me parece que no hay donde más que ir que solamente ir hacia acá. Ya, así que bueno. Vamos a empezar destruyendo esto. Igual, en parte como la parte anterior como que nos ha ido. Creo que... Ojo, que ya no tengo. Bien. Para abajo todo está vacío. Así que bueno, vamos a darle. Listo. Ok, esto me recarga. Bien, 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 bien. Cuidado acá. Estas cosas no creo que las pueda destruir. Vale, porque me da la energía. Muy bien. Ok, esto y un cubo. No me conviene ir hacia allá. Rápido, 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 rápido. Ok, si puedo empezar a... Ay, de verdad. Es que me confundí. Yo no... Tenía miedo acá. Pensé no era un piso. Pero al menos se logró. Parece que para arriba ya no hay este... Ya no hay lo que había porque había como unos láseres. Así que bueno, está bien. Pero tengo nueve de vida. Así que esperemos... De que... No se me complique la cosa. Ok, no puede ser. Ay, no. Por error presioné la tecla de Windows. Se abrió el... El menú de inicio. Aquí no me conviene romper esto. Bueno. Seguimos subiendo. Ok, ahora se cierra esto. Me gusta en parte esto porque como que estos ascensores o lo que sea... Aparentemente son ascensores, ¿ya? Pero si está todo vacío, todo este habitado. No sé como para qué es el ascensor. No hay más. Listo, listo, listo. Bien, acá nos curamos me parece. Sí, estas son las zonas de curaciones. ¿De dónde tienes tú? Adiós, bebé. Nos vemos. En la próxima. Uf, qué suerte. Casi me matan los... Los del brazo con garrita. Ok. Bueno, ya los pasé. Da igual lo que me tiren. Bueno, por cada piso parece que los que están abajo ni siquiera me siguen, así que... Bueno, creo que incluso deberíamos solo esquivar los ataques. No hay necesidad de destruirlos. Los que son pro vida. Ahora sí. Estos sí son molestosos. Los que son pro态ados... Los panes. Los saltos. Vamos. Y listo. Ah. Como la vez pasada nos metemos acá adentro para evitar que nos maten. Bien, hay una parte donde nos podemos curar, me parece. Capito, ay mamá, la suerte me hizo falta el del frente, solamente déjame curarme un rato más. ¿Dónde está? Capito. No manches, hay muchos, hay muchas capas. Capito, ay mamá, la suerte me hizo falta el del frente, solamente déjame curarme un rato más. ¿Aún tienen escudos? ¿No tenía que entrar aquí? Sí. Ok, creo que son todos. Muy bien. Estuvo un poco complicado. Eran tres. Bueno, más que todo me había olvidado de estos, mira. Era que me vaya ahí, en ese postito donde me curó. Estar ahí mientras iba rompiendo los escudos de estas plataformas de energía para el escudo. Ya estamos cada vez más cerca. Ahí te vamos, vigilando. Me encanta la onda sonora, en serio. Ay, es de la segunda que me encanta. Pasando la del Half-Life 2. Ok. Tiene que reventar ellos. Ellos lo van a reventar, el escudo. Coman rayos, malditos. ¿De nuevo? ¿De nuevo? No, no, no. Yo pensé de nuevo me iban a bajar. Ok, cuidado que aparecen unos láseres. Tengo que pasar para acá, creo. Sí, porque arriba hay láseres. Sí. Justo, justo aquí cargamos nuevo mapa, pero fíjense que arriba parece que, o sea, ya no hay a dónde más ir. Por acá exactamente. Y los láseres se apagaron. Ok, chicos. Estamos demasiado cerca a Nihiland. Yo creo que, pues, un poco más. Ya estamos dentro. Bien, y pues miren, acá hay cosas que tienen estos. Media computadoras. Laptops. Esto parece, en serio, una pizza. Un teléfono. Un cuadro. Tenemos esa cosa que son cosas, municiones. Un soldado. Y este, doctores. Que no sé quiénes carajos eran. Y yo supongo que me toca ir por acá. Nihiland, chicos. Aquí es. No. No, 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 no. No me pareció, pero aquí no es. Bien, vamos a analizar. Creo que toca subir. Voy a analizar todo el lugar, pero, pues, te lleno. Te lleno hacia arriba. Me pareció que ahí ya nos íbamos a enfrentar a Nihiland. Tengo que ir al frente o algo por el estilo. Bueno, chicos. Era por acá. Saben, tal vez ponga partes de que estaba por acá buscando y buscando. ¿Qué tenía que hacer? ¿Cómo subía estos ascensores? Y, de verdad, es que no, no. Miren, por aquí es donde vengo. Eso está cerrado. Tenía que dar la vuelta y acá había otro ascensorcito. El cual estaba abierto. Y, bueno, pues, toca subir para arriba. De modo que vamos a subir para abajo. Así que, bueno. Creo que por fin. Tengo que ir hacia allá. Mira todo esto. Imagínense estar en el espacio y poder ver esto. Es increíble. Súper, súper, súper bonito. Y mis papás se fueron a la verga. Miren, chequen. Se ve que hay mucha energía. Y miren que todo eso está quemado. Esto es como un sol. Ya que adentro está Nihilan. Aquí adentro este lugar nos teletransporta hacia Nihilan. Chicos, por favor, todos atentos a los diálogos. Esos escudos. Me tienen miedo Nihilan. Me tienen miedo Nihilan. Aquí al centro de árabe. Déjameolar. Sierre. Adiós. Adiós. Die. Todos se van a morir. No puedo leer casi. Lo cayó en mi cara. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Qué mierda es esas cosas que están flotando. Parecen casas. Qué carajos es eso. Demasiada velocidad lo que lanzo. No puedo esquivarlo. Aquí tenemos que destruir estas cosas. No sé cómo lo vi. Estoy muy atenta a lo que pasa en el mapa. Ok. Me escuartizó. Cuando lanzas los rayos. Ya sabemos. Ahora lanzan los rayos. Cuidado. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí va a lanzar. Atrás de esto. Perfecto. No me puedes mandar. Adiós. Adiós. Atentos porque se le va a abrir la cabeza. Ah, no. Todavía. Todavía tenemos que luchar contra él. Esto está muy complicado. Cuidado con esto. Con los rayos. Puedes ir y, ahí va. Fue. No. Sí. Simple. No. Sí. Ya ya. Tienes. Tienes. Más. No, justamente cuando estoy más cerca a él, en estos casos tengo que acercarme a él. Se me va. Es una arma que tengo más daño. Está furioso. Pero esto es animación, creo. Es que tengo que salir, como pones esposo, solo tengo que salir. Vamos a esperar la animación, ¿ya? Oye, explota. No me vas a matar. Vamos, vamos, vamos. Hay un montón de obstáculos, no te lo creo. Me choqué con un montón de cosas. ¿Dónde salieron esas cosas? Tengo que ponerme un poco lejos. Este es el borde, no puedo salir de acá. Si entro, salgo volando. Tengo que intentar esquivar esto. Te da un tasavance bastante. No sé por qué ahora me está costando. Estamos dentro de un tornado prácticamente. Yo creo que sí se ha quedado Miren lo que nos pierde todo esto. No se pierde todo esto. No, no se pierde todo esto. Tengo que estar en constante movimiento creo La diferencia de Nantes Por más que me estoy moviendo es imposible Yo estoy cerca tal vez Es que cuando explota ya no tengo esa protección de esos muros Salen madres Vamos yendo Perfecto Ahora sí No manches, justo que me lo cargo Tengo que darle la cabeza ahora Adiós Eres un bebé frito Cae sobre mí Yo debería estar muerta Debería haber explotado con él Pero qué pasa Cómo me salvé Porque es una explosión enorme Por más que Gordon Freeman tenga su traje Obviamente va a morir Pero pues yo creo que en este momento Nos secuestra a He-Man Por eso aparecemos después No es que hayamos muerto Y después He-Man nos trae de la muerte Nos teletransporta para acá Y nos retrocede supongo en el tiempo Porque recién ahora explota Aparentemente la onda de espansión no me hace nada ¡Hoy! En el barco ¡Hoy! Es que sea Que sea El mundo de la frontera, Zen, está en nuestro control. Por lo que sea, gracias a ti, es una gran parte de trabajo que has logrado ahí. Estoy impresionado. Por eso estoy aquí, Mr. Freeman. I have recommended your services to my employers. And they have authorized me to offer you a job. They agree with me that you have limitless potential. You have proved yourself a decisive man. So I don't expect you'll have any trouble deciding what to do. If you're interested, just step into the portal. I will take that as a yes. Otherwise, well... Bueno, nos ofrece un trabajo como acabaron de ver. Y pues tenemos que pasar por esa puerta. Y aceptamos el contrato. Y acaba el juego. ¿Por qué no me salen todos los subtítulos que está pasando? Y aquí acaba todo, chicos. Hay un final alternativo en el cual nosotros... ¿Qué pasa si es que Gordon Freeman no acepta el contrato? Y si quieren saber cómo termina esto, al final del video estaré poniendo después de los créditos, obviamente. Así que, pues, adelántelo un poquito. ¡Suscríbete al canal! 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 alternativo. ¿Qué pasa si es que no elegimos pasar por ese portal? Simplemente aquí Gordon Freeman pues después de un tiempito se cierra, que es muy corto será el tiempo de aceptar creo que. Bueno, digo que no. Bueno, parece que no estaremos trabajando juntos. No hay regrets. Mr. Freeman. Aparentemente estamos viajando, tal vez a través de un túnel de gusa, no parece. Y pues, funan a nuestro Gordon Freeman. Y ese vendría a ser el final alternativo, super corto. Así que bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar el video de Black Mesa. Espero les haya gustado. Y pues, bueno, si quieren que traiga otro juego modo historia, ya saben en la cajita de comentarios poner sus sugerencias a ver si es que consigo, sea comprándolo o pirateado, pues a ver si es que lo paso nuevamente. Nuevamente no, lo paso en ese video. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme en esta aventura de Black Mesa. Ya saben que pueden ver el juego desde el inicio. Y por alguna parte de acá arriba va a aparecer un signo de iluminación con la sugerencia del juego. Así que bueno chicos, muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en un próximo video en mi canal. Cuídense. Adiós.